Cuando llegue el momento, el traspaso alcanzará una cifra muy próxima a los 40 millones de euros. Los dos jugadores del partido, sin duda alguna, porque entre los dos han fabricado los dos goles. Qué bien el lateral izquierdo, grandísima subida a la acción, que nació bonita ya y fíjate el pase. Y bueno, error monumental del central, Luis, que pierde de vista a Torje. Sí, se preocupa más de la posición del balón, va a cubrir el primer palo y Torje recibe completamente solo. De todos modos, es magnífica la internada en profundidad de Guilherme Siqueira y magnífica también la llegada frente al segundo palo de Torje para rematar.